Todos lo verán como rey y en las nubes volverán Coronada en poder y autoridad El cordero y león reinarán Todos lo verán como rey y en las nubes volverán Coronada en poder y autoridad El cordero y león reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz